Muy buenos días traders, muy buenos días aquí Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de ofrecer y en este caso vengo a traerle un pequeño pequeño video sobre un canal de trading que está abierto a las 24 horas del día un canal de trading para compartir experiencia, para compartir método de operar, para compartir estrategia y además distraernos un poco del trading porque realmente es un canal de interacción entre todos los traders que pertenecen a la comunidad está abierto a las 24 horas, incluso hay un canal de voz donde están normalmente compartiendo su forma de operar su estrategia, discutiendo posibles operaciones, posibles breaks, posibles quiebres, posibles entradas, posibles salidas de stop está realmente de lujo y ha crecido muchísimo en los últimos días y está realmente bien el tema del canal de voz porque se ven los diferentes métodos, las diferentes formas de operar que existan y para ingresar y participar de este, que obviamente es gratuito, para participar de este canal de trading donde están todos los mejores traders del mundo, simplemente primero le deben hacer me gusta a este video compartan si desean compartir pero por sobre todas las cosas suscríbanse pero compartan así otros traders que ustedes conozcan o que estén interesados en aprender daytrading puedan ingresar a un canal gratuito donde forman parte muchísima gente, muchísimos traders todos y diferentes, no de daytrading solamente de acciones, hay de futuro, de divisa, forex, hay muchísimos mercados está realmente muy 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 bueno, les recomiendo que ingresen porque además hay un canal de voz, está genial y ahora les voy a mostrar cómo ingresar, es muy simple, simplemente hacen clic en el link debajo se abrirá un canal de discord, es muy fácil un canal de discord, van a poder bajarse la aplicación en caso de que tengan un teléfono de la app o apple store o de como se llama el android, no me acuerdo, pero de apple es la app store y si están en la computadora lo pueden abrir de la web, ni siquiera tienen que descargar si no es que quieren descargar, yo tengo descargado mi aplicación y está muy muy bien pero si no pueden abrirla desde la web y cuando la abran se les abrirá discord, como ven aquí se les abrirá discord, que es esto nada más, esto que están viendo aquí y aquí en discord tienen, bueno, aquí están todos los integrantes obviamente, los administradores, los moderadores y aquí tienen por ejemplo, hacen un clic en este, en el torito este y tienen nuestro canal, nuestro canal en vivo, nuestro canal donde ahora en este momento hay un canal de voz donde están discutiendo estrategias, ok entonces yo pongo saluden, que está, estamos, está, grabando si, entonces, si, es simple, aquí cuando estamos distraídos a la noche o mañana podemos subir cualquier cosa cuando no estamos en vivo o en directo, porque si estamos en vivo o en directo normalmente están en la sala en vivo o en directo, porque recuerden que operamos en vivo o en directo todos los días del año, así que pueden ir al canal y pueden vernos operar en vivo o en directo y si no, aquí tienen el discord, donde cuando no estamos en vivo, estamos aquí en el canal por ejemplo, fíjense que están hablando de opciones no me voy a meter porque están discutiendo estrategias pero esto es muy fácil, una vez que están dentro, aquí pueden escribir y demás pueden enviar, bueno, emoticones, pueden cargar fotos, imágenes, lo que quieran y aquí en el canal, si hacen un clic en general si, hacen un clic en general se les activará el canal y bien que dice voz conectada cuando dice voz conectada, quiere decir que ustedes están conectados aquí tienen para activar el micro y para activar los casquillos si, los cascos, los audífonos, ok si hacen un clic aquí indicador de una media móvil simple es fácil de programar es un indicador de cierta manera que pues lo tienes adaptado están explicando, voy a cancelarlo están explicando una estrategia, si aquí en el canal de voz, estos son todos los que están conectados ahora en el canal de voz están hablando, no hay que sobreponerse cuando hablan, hay que escuchar porque hay historias con mucha experiencia y está muy bueno que aprendan las diferentes formas de operar cuando quieren opinar, dicen que puedo opinar o escriben aquí puedo opinar hay veces que nos conectamos simplemente para ver que estamos haciendo está realmente de lujo y si quieren hablar, bueno, aquí tienen el micro que en este caso yo lo tengo desconectado pero pueden conectarlo y hablar si desean hablar recuerden, y les voy a pedir un favor cuando ingresan aquí este es un canal de trading de gente que está operando normalmente o que somos muy respetuosos a uno con el otro hay administradores y moderadores cualquier falta de respeto, cualquier insulto si quieren vender ni se metan, si es gurú del éxito a ustedes, gurú del éxito super vendedores de método mágico para ganar de la noche a la mañana o para operar desde la playa o aquellas fórmulas mágicas con el 99,9% de efectividad no se metan aquí porque lo vamos a expulsar inmediatamente donde metan un link, lo expulsamos ¿está claro? es así de simple baneamos y no se deje ingresar nunca más a quien insulta o falta respeto a otra persona es así de simple los invito a ingresar los invito a participar este canal está muy, muy, muy chulo a mí me encanta porque están todo el día discutiendo sobre estrategias sobre formas de operar y alguna pregunta en este caso uno está hablando sobre opciones de lujo a mí me encanta aprendo muchísimo muchísimo en este canal así que chicos mi recomendación ingresen al link que está aquí abajo en la descripción por favor like y compartan este video para que todos aquellos que quieran aprender de trading que estén aprendiendo de trading que les gusta el trading pueden ingresar a un canal que está abierto a las 24 horas y que siempre están compartiendo posibles operaciones recuerden cuando estamos en vivo en directo todos los días desde las bueno a veces desde el pre-market pero entre las 9 más o menos hasta las 11 y media de la mañana estamos operando en vivo en directo y ahí se conectan directamente al canal así que like compartan y si no están suscritos suscríbanse porque como esto hay muchísimas novedades éxito hasta todos y los esperamos bye